hola bienvenidos a mi canal delicia samarrosa tv en el día de hoy vamos a hacer una cena al estilo decimodai fase 2 estamos hablando de que vamos a hacer un locrio de auyama así como lo oyen es una preparación bien criolla y bien deliciosa muy sencilla de hacer y con ingredientes que todos tenemos en casa y la vamos a acompañar con unas chuletas de cerdo frescas a la plancha así que sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa para mostrarles los ingredientes de este delicioso locrio de auyama bien como les dije es una preparación bastante criolla y sencilla porque porque para el locrio tenemos por supuesto arroz aquí tengo una libra de auyama esto es aproximadamente tres cuartos de libra de arroz tengo aquí medio ají cubanela con tres ajíes gustosos picaditos para los que no saben este es el ají cubanela yo corte una mitad y este es el ají gustoso o ají dulce también como se le conoce estos no pican este tampoco pica si no tienen de ese pueden utilizar el que es el pimiento morrón verde tengo aquí una combinación de cilantro ancho y cilantro o recao que son estos dos para quienes no saben este es el cilantro ancho como lo conocemos aquí en nuestro país y este es el recao o cilantro tengo una combinación de esos dos ahí picadito tengo aquí media cebolla blanca picadita y dos dientes de ajo picadito entonces miren aquí la chuleta fresca está muy bonita tiene muy buen marmolado o sea tienen grasa suficiente yo le va la única el único sazón que le voy a poner y lo voy a hacer ahora es para que se vaya cocinando junto con el arroz es simplemente ponerle sal y pimienta muchas personas siempre me preguntan que con que yo condimento la carne y es sencillo sal y pimienta si quiero un toque diferente bueno pues le pongo un poco de orégano seco si le quiero dar otro toque diferente le pongo un poco de ajo pero ahora mismo lo que me interesa es sentir el sabor de la carne que no compita con el sabor del locrio de aoyama que vamos a hacer otra cosa es que con la aoyama esto es como aoyama o calabaza esto es como jugar una lotería para que salga cremosita que no salga con mucho filamento que sea buena yo la cogí por el color por un poco de la textura que vi ahí tengo mezclada de dos tipos de aoyama o sea que puede ser que una salga diferente a la otra porque tenía un poquito de cada una y las voy a utilizar entonces como les digo es como un número de lotería que puede salir buena como puede salir no tan bueno pero no por eso dejen de hacer su su locrio de aoyama prueben lo que es muy bueno y la razón por la que digo que es un locrio fase 2 es porque tiene los ajíes ustedes saben que en fase 1 no se consume estoy revisando a ver porque la pimienta casi no me está saliendo hay suficiente hay que dar una movidita en fase 1 no se consumen los ajíes entonces ya que yo estoy en fase 2 y trato de mantener mis alimentos lo más fase 1 posible hay días que yo hago mis pequeños desarreglos digamos que son desarreglos fase 2 entonces por eso es que digo que no es fase 1 sino fase 2 es el otro también otra cosa es que yo no voy a utilizar lo que casi siempre yo uso cuando hago alguna preparación así que es utilizar fondo de pollo o de vegetales o el caldo de pollo o caldo de vegetales no es lo mismo que sopita eh no es lo mismo estoy hablando de una preparación líquida donde yo pongo hervir restos de vegetales con huesos de pollo y hago el caldo o fondo de pollo porque hay personas que se me confunden cuando yo digo fondo de pollo y caldo de pollo o sea el caldo de pollo que yo me refiero es ese que tiene líquido no es la la como se le conoce la sopita eso jamás ustedes van a ver que yo lo voy a utilizar porque no es un tipo de de condimento independientemente de mi estilo de alimentación que yo consuma entonces aquí yo voy a terminar de sazonar mi chuleta y de aquí como ya tengo todo picadita nos vamos para la estufa a cocinar nuestras chuletas y nuestro locrio de aoyama así que nos vemos ahora en la estufa bien miren aquí tengo más o menos esa cantidad de manteca de cerdo voy a utilizar la manteca para cocinar mi arroz voy a comenzar sofriendo el ají para que se cocine bien y luego le voy a colocar la cebolla y por último el ajo para que no se me quemen esos ingredientes entonces voy a dejar que el ají se cocine bien este poquito de manteca lo voy a poner aquí porque es donde voy a poner la chuleta a cocinar ya yo tengo el sartén o la sartén encendida le voy a dejar a que se caliente bien para luego ponerle la chuleta recuerden que no comemos nada ahumado todo es fresco carne fresca nada de carne procesada entonces voy a dejar que se cueza bien que olor tienen esos ají con esa manteca le voy a poner un poco de sal miren donde tengo el agua hirviendo no quiero agregarle sabor adicional porque quiero sentir los sabores de estos condimentos que yo le estoy poniendo ni siquiera pimienta le voy a poner porque quiero sentir el sabor de todo eso por eso les dije que la carne no quiero que compitan los sabores como son trozos de carne grande yo los voy a poner voy a poner dos y después cocinarlos vamos a regar bien la manteca por toda la sartén esto pesa muchísimo pero señores de verdad que vale la pena tener este tipo de sartén porque eso no tiene acabadera como dicen lo dejamos ahí que se vaya cocinando poco a poco recuerden que el cerdo hay que dejarlo cocinar bien y en un ratito lo volteamos vamos a chequear los ajíes me estaban pasando ahora la cebolla dejamos cocinar la cebolla no hasta que se caramelicen sino hasta que se pongan transparentes que se vea que están cocidas voy a agregar los dos dientes de ajo picadito ahora voy a poner la mezcla de cilantro miren que oigan oigan eso es pari que esta recién paria y no puede oir un ruidito miren que no es tan picadito chiquitito sino como a grosso modo porque yo quiero que queden mas o menos enteros en el arroz es solamente marearlo un poquito y luego echarle el auyama y después el arroz el agua y rectificar la sal ahora le voy a colocar el agua miren que lindo eso tiene un sabor y un olor ese sabor así criollo a mi me encanta le voy a poner un poco de agua le voy a poner un poco de agua para que el arroz me quede bien cocida voy a probar a ver como esta de sal le falta le falta pero señores que sabor tiene eso dios mio un saborcito así como a campo ay 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 ojalá que lo hagan porque de verdad que eso esta delicioso no se asusten que crean que hay mucha sal lo que pasa es que sale poquita además ustedes tienen que ir probando porque eso es sal a gusto vamos a probar otra vez vamos a probar otra vez wow perfecto ¡ay ay ay ay! Ya yo lo voy a dejar ahí tranquilito le voy a bajar el fuego como siempre les digo el tipo de arroz que yo utiliso la marca que yo utilizo se puede cocinar con suficiente agua y no queda pastoso Y como a mí no me gusta el arroz muy graneado, pues yo lo dejo cocinar ahí tranquilito a fuego lento. Entonces, vamos a limpiar un poquito y vamos a ver cómo va la carne. Lo voy a dejar ahí tranquilita que se termine de cocinar. Cuando ya esto esté para voltear y la carne esté lista y yo esté cocinando la otra, volvemos. Así que nos vemos en un rato. Bien, señores. Ya mi chuleta está. Miren qué bonita. Ven. Lo voy a dejar ahí un momentico. Y ahora vamos a revisar. Oye, ya yo lo volteé. Vamos a ver cómo está. Uf. Miren qué lindo está eso. Ven, que ese arroz no queda pastoso ni tampoco muy, muy graneado. Así que a mí me gusta. La ullama me ha salido bien. No se ha desbaratado toda, aunque sí está súper blandita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a subirle un poco el fuego para que me haga conconcito. Ustedes recuerdan siempre el truco del concon. Sirven su arroz con el caldero encendido, la estufa encendida, lo sirven por completo. Cuando terminan de sacar todo el arroz, entonces bajo la llave del fregadero, ustedes voltean el caldero y lo dejan que le caiga de golpe el agua fría para que se enfríe y ahí sacan su conconcito. Si no han visto ese truco, se lo voy a dejar en uno de los videos sugeridos de donde yo hago preparaciones de arroz porque lo hago casi en todas. Eso es lo malo de vivir en edificios, pero nada. Nos vemos ahora cuando ya yo termine de emplatar mi cena de hoy. Bien, miren aquí. Lo voy a acercar para que ustedes vean. Miren qué lindo quedó ese locrio de oyama con chuleta. Vamos a decir que a la plancha porque vieron el tipo de sartén que es y miren el conconcito. Ya ustedes vieron ahí qué lindo quedó ese locrio de oyama. Ahí está Luis atrás de batidores haciendo. Pero ven, dilo aquí. ¿Tú qué estás con el color de la oyama? Wow, qué ricura. Ustedes saben cómo es, que él siempre está atrás de cámara ayudándome. Pues nada, esa es nuestra propuesta de hoy de cena al estilo de Simo Diet fase 2. Este es el locrio de oyama, muy criollo. Como les dije, son ingredientes que tienen en casa, que no hay que salir a buscarlo, salvo a veces la oyama. Pero nada, ustedes prepárense para que lo hagan y sean felices. Recuerden que es fase 2 por los ajíes gustosos y el ají cubanela que le pusimos. Se lo pudieran omitir si lo quieren hacer fase 1, pero el sabor no va a ser el mismo. Aunque también los dos tipos de cilantro también le aportan mucho, mucho sabor. Así que ya ustedes saben. Como les dije, les voy a dejar por aquí arriba el listado de comidas que hemos hecho, tanto caseras como al estilo de Simo Diet, donde yo hago el truco del concón, para que ustedes puedan sacar su concón bien y no le quede absolutamente nada en el caldero. ¿Y qué más les puedo decir? Ah bueno, si no se han suscrito, esta es la oportunidad de suscribirse, darle a la campanita de las notificaciones y seleccionar todas, para que cuando subamos un contenido, ustedes estén al tanto. Quiero adelantarles que vamos a hacer un bizcocho, va a ser un bizcocho especial, porque aunque ya mi cumpleaños pasó, que fue el día 12, yo quiero hacer un video del bizcocho de coco que yo preparé para mi cumpleaños y voy a compartirlo con ustedes muy pronto. También queda pendiente las habicholas con dulce y otro videito por ahí también que vamos a ver si podemos hacerlo. Así que ya ustedes saben, si ustedes quieren saber más sobre este estilo de alimentación, en la cajita de descripción están las redes sociales del maestro Juan Carlos Simo y la página oficial de Simo Diet en Instagram. También hay unos cuantos videos sugeridos del canal del maestro Juan Carlos, para que ustedes lo vean hablando sobre este estilo de alimentación. También está el Instagram del grupo de apoyo de WhatsApp de Simo Diet, y por supuesto nuestras redes, que si ustedes hacen alguna de nuestras preparaciones, nos gustaría que ustedes las suban a sus redes y nos etiqueten, para dejarnos saber que ustedes están cocinando con nosotros. Así que nada, yo voy a ser feliz. Ah, la receta se la voy a dejar, yo la mencioné completa, pero se la voy a dejar descrita en la cajita de descripción. Voy a ser feliz con mi locrio de oyama y chuleta a la plancha. Así que ya ustedes saben, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.